Porra, Brody, bebé Pink. Papá Pink, papá Pink. ¿Qué sabor será? ¿A qué sabe? Saboreamos muchas cosas cada día. Dulce. Dulce. Salado. Salado. Ácido. Ácido. Amargo. Amargo. Umami. Umami. Dulce, salado, ácido, amargo y umami. Con la boca saboreamos. Con la boca. Con la lengua saboreamos. Con la lengua. Cada día saboreamos cosas. ¿Qué sabor será? Como el chocolate, siento algo dulce. Dulce, dulce, chocolate. Saboreo algo dulce. Dulce. Como papitas, siento algo salado. Saladas papitas, saboreo algo salado. Salado. Con la boca. Con la boca saboreamos. Con la boca. Con la lengua saboreamos. Con la lengua. Cada día saboreamos cosas. ¿Qué sabor será? Como un limón, siento algo ácido. Ácido limón, saboreo algo ácido. Ácido. Tomo el café, siento algo amargo. Amargo café, saboreo algo amargo. Amargo. Con la boca saboreamos. Con la boca. Con la lengua saboreamos. Con la lengua. Cada día saboreamos cosas. ¿Qué sabor será? Como el queso. Siento algo umami. Umami, umami, queso. Saboreo algo umami. Umami. Dulce. Dulce. Salado. Salado. Ácido. Ácido. Amargo. Amargo. Umami. Umami. Dulce, salado, ácido, amargo y umami. Ah. Haz clic para suscribirte. Unami. ¡Descantar, ácido, ácido, ácido! Fica. Amargo. Amargo. Unami. Amargo.